A las 7 de la tarde ya tenía chicos esperando acá, desesperados por la llegada de Papá Noel. Vamos a apostar a que todo va a salir bien, así que estamos contentos con la llegada de Papá Noel. La formatoria es cada vez más grande, por suerte. Además, lo que siempre decimos, ver a un niño feliz es un adulto responsable. Y esto es lo que nos lleva a seguir adelante con todo esto que hacemos todos los años. Acá tenemos un gran equipo de los chicos. Acá tenemos todo el equipo que nos ayuda. Renzo, Macarena, Estefanía, Juli. ¿Te dijo a qué hora venía Papá Noel? Papá Noel está llegando 8 y cuarto. Viene un poquito demorado, que iba a ser a las 8, pero va a ser 8 y cuarto. Aquí nos quedamos, ¿eh? Vamos a la espera de Papá Noel. Ya llega. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Venían a ver a Papá Noel? Sí. ¿Cómo se llama ella? Catalina. Catalina, qué hermosa, chiquitita, ¿eh? Sí. Pero igual la han acercado para que vea a Papá Noel. Es la primera vez, sí. ¿Cuánto tiene? Cinco meses. Cinco meses, que ni ya quiere hablar para Canal 4. Sí, muy bien, me ha hablado. Muy bien, sí, no hay chiquito de gran bechorrete. No hay veces que apuntar el micrófono. ¿Cómo se portó usted, señorita, para el regalo de Nochebuena de Navidad? ¿Se portó bien? No, por si nada, en su contra ni a su favor. Hola, señorita, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Viene grandecito usted para Papá Noel o vino a acompañar ayer? Vino a acompañar a mi hermanita. ¿Dónde está su hermanita? Anda corriendo por allá. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo se llama su hermanita? El UNEI. Mirá qué lindo nombre. Hay gente que sale disparando. ¿Qué pidió el UNEI para esta Navidad, ¿sabés? Sí, una tablet, un equipo de demás, medio cálido. La otra, viene recargada esta, ¿no? Sí, muy bien. ¿Esa se portó bien como para merecerlo? Sí, sí, se porta bien. ¿Cómo le va a la mamá que trajo a la bebé? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. El año pasado nos vimos también, ¿no? Sí, también, con Benicio y, bueno, estaba embarazada de Ámbar. Ah, bueno, no para la... Bueno, este... Vamos a casa, está. ¿Cómo es el nombre de esta hermosura? Ámbar. Ámbar, esa es hermosa. Ahí la toma la cámara. Ámbar, con todo permiso, ¿no? Te piropeamos porque sos muy linda. ¿Cuánto tiene Ámbar? Cinco meses, cumple ahora el 23. Cinco meses. ¿Y entiende algo de todo esto ella? No, pero la traigo para el otro también. La chochera, la chochera. La chochera de que venga a ver a Papá Noel. ¿El otro dónde está? ¿Dónde anda por ahí? No sé, perdido, corriendo. ¿Cómo vienen las cartitas para Papá Noel? ¿Se complicó? ¿Mucha tecnología? ¿Qué piden los pibes? Pidió unos botines de fútbol y cuentos. Así que, bueno. ¡Campeón! A famo, a famo. Está metido con su celular. Y nada, traje al nene, traje a la nena. Que se va a poner ya a mi familia. Con las cartitas para Papá Noel. ¿Qué piden los nenes de ese edad? Nada, él todavía decía que todavía no piden nada. Pero bueno, nosotros sabemos qué es lo que le podemos regalar. Así que, bueno, todo lo que necesitan. ¿Qué le pedimos a Papá Noel? Le dio una patineta eléctrica. ¿Una patineta eléctrica? ¿Cuál son las que te subís y haces para adelante? Liliana Sola. Ah, mirá qué bien. Bueno, ¿y cómo nos portamos para el regalo? Bien, estamos portándonos bien. Y bien. A ver, del 1 al 10. 9. Qué bien. Señorita, hola, ¿su nombre? Paulina. Muy bien. Paulina, venís con muchas ganas de ver a Papá Noel. ¿Qué le pedimos para esta Navidad? Para hacer pulsera. Ah, para hacer pulsera. Qué linda. Un set. Así que va a trabajar en la vacación. Y una pulsera. Y una pulsera. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo nos estamos portando para el regalo? ¿Bien? Sí. Lo merecemos. Sí. Muy bien, Papá Noel, ponete las pilas. Te esperamos con esas pulseras. Gracias, corazón. ¿Tu nombre? Álvaro. Álvaro, yo te conozco a vos. Decime, ¿qué le pediste a Papá Noel? Yo le pido una sábana a los Popatrol. Qué bueno. ¿Y cómo nos estamos portando? Bien, porque viste que hay que portarse bien para el regalo. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ven. Mirá qué lindo, Pepe. Bien, esperando a los chicos para saludar. Lo estaban esperando con mucha ansiedad. ¿Muchas cartitas este año? Muchas, muchas cartitas. Hay mucha necesidad de regalos. Los papás. Tiene que pedirle Papá Noel. Pero bueno, que haya paz, que haya trabajo. Y que sean todos los chicos más felices que puedan ser. Papá Noel significa una emoción inmensa. ¿Ven las caras de los chicos? Es una cosa impagable. Una cosa impagable. Cuando llego a mi casa, me baja... Es una emoción enorme. Para mí, me gusta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.